¿Cómo se atreve a aparecer en mi vida después de haber arruinado en mi carrera docente? Un acto de justicia me trajo hasta acá, para que todo el mundo se entere que usted era responsable del robo más grande de la historia de la música. ¿Hambla en la calle? ¿Qué hace acá? ¡Quiero que me paguen! ¡Quiero que me... No lo puedo creer. ¡Voselo! ¡Voselo! ¡Voselo, mi loca! ¡Voselo, mi loca! ¡Voselo, mi loca! ¡Voselo, mi loca! ¡Voselo, no me conoce! ¡Perdón, Pachita! ¡No! ¡Pállase de acá! ¡Quiero que se vayan a todos! ¡No me dijes en la calle! ¿Vos te parece que de esta manera que tus hijas vivan de este modo? Bueno, esto es una circunstancia. Esto se va a mejorar. En realidad, vos tenés la solución, Halle. Esta es la mejor decisión que podía haber tomado. Esta casa está preparada con todo lo mejor. Ya veréis. ¿Hambla? ¿Hambla? ¡Táganme la gorra! ¡Té lo pillo! ¡Táganme la gorra! ¡Té lo pillo! ¡Té lo pillo! Pero anoche me pareció conocer a la chica más, más linda del mundo. A mí me pasó lo mismo. A mí también. Mensaje de Nina. ¿Qué dices? Que necesita que le llevemos ropa urgente porque tiene una entrevista de trabajo. Escuche, urgente. Urgente, escuche. No, no, acá está la dirección. Si estás frente a mí, mi sueño será, del que ya no quiero despertar. ¡Socarlo, grito! ¡Socarlo, grito! Me salvaste, mi supergear. Estamos buscando otro perfil de empleados. Así que te agradecemos mucho. Ya dejaste tus datos. En otro momento te llamamos. ¡Nina, por favor! ¡Nina, no! ¡Vamos a la escondida, Nina! ¡Nina! ¡Nina, dónde está! ¡Nina, te pido por pa...! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Gemble! 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 ¿Papá? ¡Gemble! ¡Papá! ¡Qué delicielo! ¡No, tenés primero que alguien está aquí! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! ¡No, no puede ser! ¡Otra vez, no! ¿Estás bien? ¿Nosotros nos conocemos? No, no. Creo que no. No sé, no es raro porque... hay algo en vos que me resulta familiar. No sé. ¿Nunca tuviste la sensación esa de que... ves a alguien y tenés... o sea, sentís que ya la viste a esa persona o te la cruzaste en algún lado antes? ¿Sabés qué con las personas no me pasa? No, me pasa con los animales. Eh, perdón, no... no te voy a hacer nada. De verdad, tranquila. ¡Se no va con otro amor! ¡Ay, por favor, se no va! ¡Se no va, por favor! ¡Ay, por favor! ¿Cómo lo va a poner ahí? ¡No, no, 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 no pido! No, 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 no. ¡No va a estar! ¡Eh, por favor! ¡Empos para mí no puedo más! ¡Ya viene una murada! ¡Faplet! ¡Fenticia! ¿Pero qué es esto? ¡Pues no! ¡No, no, no, no! Yo va a estar bien, va a estar bien, va a estar bien. ¡No, no, no, no! ¡Ahora, ya está! ¡Ya no hay otra expresión, papá! ¡Ay, está bien! ¡Ay, está bien! ¡Ay, está bien! ¡Arriba, arriba, arriba! Disculpame, me tuve una mala mañana. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Es que me fue mal en la entrevista de trabajo. Ni siquiera llegué a que me tomen la prueba. No sé qué voy a hacer. El tiempo es... ¿Cómo te llamas? Nina. Francisco. Mucho gusto. Nina, creo que la mañana no está perdida. Voy a buscar algún lugar en el store para que vos trabajes. ¿Qué? Acabas de pasar la entrevista de trabajo. ¡Tambulada! ¡Tambulada! ¡Tranquilo! 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 Depacito, despacito. ¡Tranquilo, despacito! ¡Vamos! Por todo mi amor, y quédate a ti. Ah, bien, bien, bien. Qué sosta, eh. Sí, sí. Acá, 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 acá. Acá, acá, acá. Acá, acá, acá. Sí, sí, acá. Vení para acá, para acá, para acá. ¿Qué tal? Despacio. Oh, despacio, despacio. Ahí está. Ah, bueno. Por suerte estaba esa mujer que te dio los primeros auxilios, hambre. Ay, se me rompe la cabeza. Sí. ¿Qué auxilio? ¿Qué mujer? Una, una que estaba ahí que te dio unos chupones. No, 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 no. Pero Augusto, ¿cuántas veces te tengo que decir que no son chupones, sino respiración boca a boca? Pero Le, ¿cómo querés que crea que no tenías otra opción? Amor, es la verdad. Estaba violeta. Aunque tuviera todos los colores del arcoíris en la cara, ¿cómo le vas a hacer respiración boca a boca? Pero Gonzalo, amor, entendeme. Dependía de mí y de mis auxilios. Pero tal vez el destino quería que se muriese y vos torciste ese destino. El destino me puso una prueba Y yo dudé Dudé en ayudarlo, ¿entendés? Litu, por favor prometeme Que te vas a olvidar de Hamlet en la calle Chupón en respiración boca a boca Aquí me dio chupón en respiración boca a boca Seré curioso, ¿quién? Una mujer Una mujer, este ¿Una mujer? Leticia Gómez Balbuena Ah, Leticia Gómez ¿Qué te pasa, Hamlet? ¿Estás loco? Se te inflamó el cerebelo Tranquil, ya pasó todo Vamos, relajate ¿Cómo crees que me... ¿Usted me puede entender un poco a mí? Me comió esta boca, esa Esa, de generada Me comió esta boca hermosa que tengo esta trompa Yo no decí más ¿Dónde está la niña? ¿Ustedes saben algo? Acá estoy, papá ¿Cómo te sentiste? Sí, ahora que te veo Estás tan hermosa como siempre Y estás bien Y yo tengo atrás Yo también No quiero que peleemos más No Me preocupé mucho con lo que te pasó Cosita, tranquila Estás en casa ahora Estás acá en el nidito Yo te voy a mimar Como corresponde Todos los mimitos que vos necesitás No, 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 igual Vine a ver cómo estabas No me voy a quedar acá en el nidito Pero, ¿dónde estás viviendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Quién te está cocinando? Estoy bien Estoy bien, no te preocupes Lo que no quiero es volver a vivir con vos Yo... Yo necesito ser alguien Necesito trabajar sola No siempre con vos, papá Quiero... Quiero que entiendas que ya no soy una nena Que crecí Pero si... Si vos... Vos sos mi nidito ¿Estás llorando? ¿Qué? No, que voy a llorar No, no, no Para nada Tengo una conjuntivita Que me voy a loco Nada mal que eso, eh Pero... No, escúchame, nina Yo... Yo cambié mucho, eh No, no Yo ahora, digamos Me modernicé Digamos, yo... Digamos El tiempo que no te vi Yo pensé cosas Y vos tenés que ejercer Y... Y vos tenés que trabajar Tenés que trabajar Contame nomás ¿Cómo es el trabajo ese? No, no No sé todavía Pero... Pero bueno Lo voy a aceptar, ¿no? Seguís con patota No tenemos mucha función a nosotros No No También dejo patota ¿Cómo qué? ¿Perdad? ¿Qué hice mal? Nina Decime qué hice mal Por favor ¿Por qué me destruís todo lo que te dije? No hiciste nada mal Papá Vos hacés todo bien No somos Soy yo Necesito que confíes en mí ¿Y? ¿Cómo te fue con papá? Sí, ¿cómo te fue con papá? Bien Bien, no sé Creo que bien Qué sé yo Igual va a tener que entender Que necesito crecer Y estar sola Ok ¿Entonces te va a hacer a vivir sola? Sí Sí, sí Además Ya tengo donde vivir Y hoy me ofrecieron un trabajo en el store ¿En serio? Bien Nina Igual es raro, ¿vieron? Porque como que a cada una nos pasó algo distinto en ese store Sí, a mí Puedo empezar Es que este chico Yo quería decirle que yo me llamo Malena Y que me re gustó su canción Y que me gusta cómo canta Y las cosas que dice Cómo habla Y que yo no desaparecí Que yo no soy un fantasma Que soy de verdad Yo estaba justo acá Tratando de sacar algún tema Escribir alguna canción De repente Aparece por ahí Empezamos a componer Como si nos conociéramos de toda la vida Bueno, un momento agarro Una lapicera para escribir algo Y cuando vuelvo No No estaba más Y no Ni sé cómo se llama Es más Más bajito que yo Que al lado de él Yo soy fuerte Como muy grande Igual es re atrevido, ¿eh? Me dijo súper Súper girl Sí Nunca nadie me había dicho eso Me gustó Súper girl Ella es mi súper girl She is my baby Es hermosa Maravillosa La encontré, chicos La encontré Bueno, en verdad Ella me encontró a mí Pero Pero la próxima vez que la vea No se me va a escapar Estamos hechos Alguno para el otro Lo sé No, no Igual yo algo voy a tener que hacer O sea, algo tengo que hacer Él no puede saber Que yo soy la misma Que duerme a día y a la noche No puede No puede saberlo Ya sé Ya sé El perfume Claro, el perfume Él tiene un temita Con los olores Así que voy a volver Voy a aceptar el trabajo Pero voy a ir con un nuevo perfume Ella es Única Es linda Suave Sus ojos Encandilan Es Es también algo escurridiza Es como que Como que siempre esconde algo Pero no me importa No me importa Porque Porque quiero tenerla cerca Quiero conocerla Esta vez Quiero darme el tiempo Para conocerla Sé Que no es una más Sin tu inspiración No existiría Esta fuertía Bueno Roders Me retiro ¿A dónde? A seguir trabajando Vamos Vamos Chao, Frank Bueno, yo Me voy a despejar Bueno, chicas Me voy Pasame un poquito De tu perfume Paola ¿Qué tenés? Ahí está Uff Ahí está Bueno Chao Nos vemos Chao Suerte Bueno Chao 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 Chao, chao Mi amor Chao 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 Llámame, dale ¿Eh, mi nina? Llámame, por favor Llámame Un llamadito no cuesta nada ¿Te entendiste? Un llamadito No molestaré ¿Eh, mi nina? Dale con mi nina Dale con mi nina Nina Tenés que sacarle lo de mí Aunque te cueste reconocerlo Esta vez a gusto tienen razón ¿Eh? Está bien, está bien Sí, está bien, nina Nina Mira Volviste Bien No sabía que eras de las que le gustaba jugar al gato y al ratón Eh, depende quién sea el gato, ¿no? Supongamos que el gato soy yo No No, no, la verdad no No Eh, hablando en serio Disculpame que desaparecí así tan rápido La verdad es que Que mi vida es un poquito complicada y Bueno, volviste rápido Es obvio que necesitás este trabajo, así que lo tenés Ay, sí ¿Estás preparada? Sí, sí, claro ¿Viste? ¿Are you ready? Sí, sí, pero Para empezar ahora, ¿eh? No, ahora está bien, sí Pero algo, algo chiquitito No sé, en el baño de mujeres por si el señor ese que me dijo que no me ve O atrás de la barra Sí, si viene, me escondo Disculpame Este perfume que tenés ahora puesto Es el que usás Siempre ¿Sí? ¿Sí? Sí, claro, no voy a estar cambiando de perfume todo el tiempo ¿Sí? Es súper guir ¿Y vine hacia mí? Hoy no te la puedo creer Bueno, Nina Ella es Olga Holguita Es la encargada de higiene y limpieza del lugar Quien organiza el trabajo y esas cosas Presiento que Que ustedes dos se van a llevar muy bien, realmente No sé por qué Yo también presiento que nos vamos a llevar bien ¿No? Sí Sí, yo también presiento lo mismo Vale, vale, vale Muy bien, chicas Las dejo solas para que vayan organizándose, Nina Suerte en tu primer día ¿Bien? Seguime, querida Que enseguida te explico el trabajo ¿Acá? Acá vas a saber lo que es trabajar de verdad Yo te voy a pedir, mamina Una colaboración Y a vos también, Giuseppe Una colaboración de buena onda O sea, tengamos un día tranquilo Yo voy a ser el primero Que está con energía apacible Una energía centrada Así que les pido por eso Todos que estupe Sí, va, un segundito Hay que estar tranquilo Así que hagamos eso Hagamos votos Con un día en paz Va Hola, mi Hamlet ¿Cómo está usted? Bien Adévate Yo venía para decirle Si usted se acuerda Que hoy tiene que tocar En la bailanta ¿Se acuerda? ¿Verdad? Hoy, hoy Pero es como Yo la verdad que pensé Que por lo que pasó anoche Digamos, don Lucho Sí, vamos No, Lucho Pero ¿Quién está hablando de Lucho? Si usted me tiene a mí Sí, claro Usted me tiene a mí Lo sabe desde hace mucho tiempo Oh, ¿cómo no lo voy a saber? No, si yo no digo que no Yo soy un agradecido De todo esto Claro Sinmente le quiero decir Que, digamos, no lo toma mal ¿No? Con todo respeto Pero me parece que lo de esta noche Es imposible No, imposible Suspenderlo Ya lo tengo publicado En el diario Yo quise poner una foto suya Esa que está mirando al vacío Así con una actitud salvaje Pero, bueno No me llegaba el presupuesto Y vaya Pero sí Ahora se me pone lindo Se me prepara para la noche Y usted sabe Que me tiene a mí Con los brazos abiertos A eso me refiero Cuando hablo de karma, Torino ¿Usted cree Que una persona Que en el pasado Me hizo un daño irreparable Y se convirtió En la persona más odiada Y despreciada de mi vida Puede reaparecer Así, como así No, muy bien Torino, muy bien Claro que no es porque sí Pero, digo Discúlpeme Leticia ¿No le conviene Dejar todo este asunto atrás Y olvidarse para siempre De una persona tan odiada Y despreciada por usted? Ojalá pudiera, Torino Ojalá Pero ya ve No lo logro La vida vuelve A enfrentarme con él Hay señales Que me indican Que tengo que cerrar algo Con este hombre El destino Que... Esto es Una señal Es evidente Que tengo que ir Al encuentro De este hombre Tenemos una misión Juntos Leticia Gómez Valbuena De Mil Hojas No descansará Hasta encontrarse Con Hamlet La calle Entendido Y ni se te ocurra Meclar los paños De la manija De los muebles Con la de los picaportes ¿Está claro? Sí Sí, está claro Ah, y los vidrios Se secan sí o sí Con diario Deténgase Olga Por favor se los pido Deténgase ¿Dónde vamos a ir a parar? Dígame una cosa ¿Qué está haciendo Con esta? Discúlpame querida ¿Qué es lo que vos Estás haciendo acá? ¿Yo? Sí Eh, yo solamente Recibí órdenes Del señor Francisco Eso Yo tomé una decisión Pa, o sea Cumplí con mi trabajo Sí, lo que pasa Que yo a esa chica Ya le había dicho Ah, papá Vos me pediste a mí Que sea tu mano derecha ¿Te acordás? ¿Sí o no? Sí Bien, entonces Dejá de controlar Un poco todo Tenés que confiar en mí Pa, tenés que empezar A confiar en mí ¿Qué pasa? Que esa chica tiene algo ¿Sabes? Algo que no me gusta Pero a mí sí ¿Cómo que te gusta? No, no, no Para trabajo Para el trabajo, pa Para acá Alistor me gusta Ay, por favor Por un momento Me asusté Pensé que te había fijado En una empleada De limpieza Tú, que me haces soñar Y a las estrellas llegar Con solo pensarte Baby Tú, que me estoy leyendo No, no Perdóname Perdóname Perdóname, no Pasa que fue el balde este Perdóname Si querías tocarme Podrías haberme lo dicho, ¿no? No tendríamos que haber llegado a esto Perdóname Venga El señor avisó que llegaba tarde Y sus tres inútiles hijos Está bien, perdón Torino Es hora de que me entienda Que mis hijas son chicos Imprevisibles Y mi marido también Y usted también ¿Yo? ¿Imprevisibles? ¿Por qué? No me parece para nada Yo soy una mujer Normal Una mujer común Una mujer sencilla Que simplemente va a ir A un tugurio Donde suena una música Que detesto Para hacer frente Al mayor fantasma De mi pasado Y poder seguir adelante Con mi vida ¿No te parece normal? Si usted lo dice Qué raro leí tú saliendo a esta hora Seguro que me quiere dar una sorpresa Seguro No entendés lo que te digo Bueno, nena Pero qué tanto oliva Al final Porque se quedaron cantando No, no Es que hubo una conexión Que nunca Uy, siempre te trato De explicar lo mismo Y nunca entendés esto De la conexión Y la gente Está bien Está bien Pensando en tu petiso Claustrofóbico Bueno, che Que a más Yo que te lo nombré Tres veces Sí Vos ya vas por la décima vez Que el chico pesero es Bueno, no peleamos más Está bien Está bien No peleamos más Está bien Bueno, sí Siempre tan impuntual Esta piba ¿Dónde está? Sí Este lugar es muy raro Yo no entiendo Por qué nací tú acá No sé Chicas Ay, chicas ¡Ey! Menos mal que llegaron A la religión Es esta Sí Prepárense Porque tengo una gran sorpresa Para ustedes Su hermana Nina En la calle Es muy impredecible Vamos Síganme Dale 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 Toma, toma, toma Dale Esto es una ídola Como me gusta Esto es que quiero Estar muy bien Bueno, bueno Así 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 Dale Dale Aquí Chicas Es un día especial Hoy Preparando Doctora Voy a empezar Con el pibe Pecera Bueno Ay, ya Venga Ay, ya Venina Chicas Este Es un nuevo ¿Qué les parece? No esperes nada de mí No esperes nada de mí Apretado Microdancing No esperes nada de mí Ay, pero mira Que miró Ahí sí Viene Mybrad Es Mybrad Pero mira Qué facha Que tenés Hermano querido Winner total Mirálo Mirálo ¿Vas a hacer una pregunta? ¿A qué se debe este look? Tan canchero Te vas a ver con alguien Después del ensayo ¿Con Fabiola? Fabiola Ah, claro No me acuerdo ahora el nombre ¿Cuál era? ¿Cuál era? No me acuerdo ¿Viene Fabiola? ¿Fabiola? No, no, no No, no Me quería ver bonito Quería cambiar un poquito la onda Miráme, miráme un poquito Miráme un poquito Miráme acá a los ojos Está lindo vos Está lindo Pero vos estás raro Está raro ¿Por qué? Está raro ¿Cómo es raro? Francisco Por ahí quiere usar Sus últimos cartuchos de soltería Ahora Si vas a hacer algo Te doy mi consejo Hacelo bien Porque se viene el casamiento con Lili Cuando Lili Ponga un pie en Buenos Aires Te tenés que casar con ella Te tenés que casar con la hija De John Estarrantino Vamos, vamos, quedados Vamos a ensayar, por favor Vamos, que los instrumentos nos esperan ¡Hacia vamos, instrumentos! Vamos Ser latina es algo especial y se lleva dentro Una forma total de vivir en cada momento Y si algo te lastima y te pone mal Acordate, ser latina es genial Arriba latina es que la cosa no termina La alegría está esperando a la vuelta de la espina Y la fiesta de la vida siempre está por empezar Arriba latina siempre hay una salida Y aunque digan lo que digan para ti no para nada Si te juntas a latina no tenés por qué cambiar Se está llenando de gente Es un éxito total Hoy matamos, hoy matamos Matamos, matamos, pero si no están las chicas ¿Qué querés que hagan? Matamos, ¿qué matamos qué? Si no están las chicas, vamos fritos Bueno, bueno Yo no le parece que no entiendo Soy un insidio responsable ¿Qué me mirás? ¿Qué me mirás con esa cara? Yo te conozco Yo te conozco Vos sos Vos vas a chuzar Vos chuzar Son chicas Para poquito Déjame hablar Porque vos me miras 5 Si con la culpa fuera mía Y no es la culpa mía Malcriada son es tu culpa ¿Qué mi culpa? Solo es tu culpa A mí saca, sí que mi culpa No me digas Es para poblar el resentimiento De diabla vos Porque no estoy bancada Así que yo tengo Nunca te lo bancaste Que tengo casas hermosas No como la tuya Te la pones ¿Te gustó? Necesita no Para mí, necesita Es mi sobrina Tengo la chica Esto no te voy a decir Várate, várate, várate Várate, várate Várate, várate, várate Várate, várate, várate Várate, várate Cuiden la gola No, 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 no Ya va a pasar Disculpe, disculpe Disculpe La culpa no la tienes No, 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 no Leticia Cuidado con los frenos Por favor Que se me revuelve todo Torino No, no, no Debes a juventud Torino Quería seguir teniendo la Leticia Ay, fantasía Que no manejaba Esto de manejar Me hace sentir Una adrenalina Que me recuerda Cuando manejaba Por las rutas de Zimbabue En Pemesafari ¿Y? ¿Les gusta mi nuevo hogar? Yo no puedo creer Que estoy viviendo acá Encima pegaste un trabajo acá Te ahorró los viáticos Buenísimo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Shh! ¡Para! ¡Para! ¡Para siempre me pongo en la puerta! Eche un ruido ¿Qué ruido? ¿Estás loco, Francisco? Yo el único ruido que escucho Son los latidos de mi corazón Enamorado por mi superkirro ¿Qué hacen estos pibes acá? ¿Los hacen juntos, no? ¡Uy! Me quiero matar Había un ruido, ¿escuché? ¿Qué? ¿Seguí con el ruido? ¡Basta, Fran! ¿En serio? ¿Está bien que juegue con el tema Del olfato hipersensible? Creo que ahora también en el oído Sí, bueno, está bien Está bien, no escuché nada Pero igual no me parece Una buena idea ensayar hoy No, pero no sé Si somos una banda Ensayar hay que ensayar Ey, ey, ey Perdón, perdón, brothers ¿Qué pasa acá? Somos más que una banda, ¿eh? Somos atracción por cuatro Así tiene que ser Esa es la actitud ¿Querías ruido? Ahí vamos ¡Un, dos, tres, va! ¿Cómo se pasa, menor? ¿Sí? A ver, Torino ¿Vamos bien? Sí, sí, vamos perfecto Ok Mejor así Ya, 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 ya ¿Qué tal? Gonzalo Perdón, Gonzalo Perdón Me apena no poder atenderte En este momento Pero me encantaría Que me dejes un mensaje Prometo contestarte pronto Hola Hola Le tú Mi vida Mi alma Amor de mis amores Oime ¿Te vi salir con el mayordomo? ¿Fueron de compras? Me parece que están tardando mucho Bueno, cuando escuches este mensaje Llámame, por favor, ¿eh? Así me quedo tranquilo Sabes que no puedo vivir sin vos ¿Eh? Para mí el petizo es el líder del grupo, ¿eh? Ay, por favor, es evidente que el líder del grupo Ah, sí, ese chico pecera, ¿no? Claro Sí, claro ¿Qué es el chico pecera? ¿Puedo me empayar un poquitito? ¿Se puede empayar un poquitito? ¿Un poquitito? ¿Se puede empayar un poquitito? ¿Ahora? Bueno Boys ¿Empezamos? Está toda desafinada Pará, pará, pará Que Tengo la cabeza en cualquier lado hoy, ¿eh? Bueno, si hablamos de tener la cabeza en cualquier lado Yo la tengo en mi supergear ¿No podés parar con esa chica? Por favor, te lo pido Dale, basta ¿No es un buen día para ensayar? ¿Vos no tenés un buen día? Yo tampoco tengo un buen día Lo suspendemos y listo ¿Vieron? Yo que les dije ¿Quién es el líder? ¿Qué? ¡Tocállate! ¡Tocállate! ¡Por favor, vengan a cacate! Papá, debe estar en lío Si ustedes siguen acá todavía Sí, pero ¡Shh! Se van a suscribirse Y se van a cambiar, ¿ok? Sí Bueno, si querés suspender el ensayo Se suspende, no hay problema No hay buenas ideas No fluye, otro día será ¿Por qué no contesta? ¿Por qué no me contesta? ¿Dónde pudo haber ido hasta ahora? Bueno, ya va a llamar Ya va a llamar ¡No! Leto Fue a ver a Hamlet Esto no me puede estar pasando a mí Yo tengo que hacer algo Tengo que hacer algo La próxima mía la escribo yo Yo tengo derecho La banda de los tres Pero el crimen es fácil, Pablo Yo sé que no es fácil Que no puede hacer a mí Pero el crimen Apareció alguien de la familia En esta casa Estamos ensayando Ahora quiere componer, Pablo Quiere componer No me deja componer Me parece muy bien ¡Chao! Hey, papá ¿Todo bien? ¿En qué andas, viejo? En nada Cosa de grandes Cosa de grandes Cosa de grandes ¿Ves? Medio raro, papá ¿Dónde habrá ido tan apurado? Los grandes también leen el diario Quetito 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 No tengo la menor idea Dónde habrá ido, papá Pero sé dónde vamos a ir nosotros Seguime, Quetito No, Quetito Seguime Se lo pido por... Aguanta Dale No, pará, pará No, pará, pará Pará, pará, no puedo más Pero dale Deja que tenemos que ir Pará, pará, pará No, pará, no puedo más Me voy a morir Me voy a morir acá Me voy a morir acá Bueno, Malena, Alexi O te arriesgaste a morir corriendo O papá te mata Dale, vamos ¡El subte! ¡El subte! ¡Dale, vamos! ¡El subte! ¡No puede ser! Pensé que estés cerrado hasta ahora Bueno, dale El último esfuerzo Te prometo, dale No, por favor Dale, por favor ¡Vamos! 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 Tengo que ir Patota Tropical va a tener su fan número uno ¿Por qué serás? Que me quieres tanto ¿Por qué serás? Que mueres por mí ¿Por qué serás? Que me estás buscando Llamando, llamando, llamando y insistiendo Y voy para allá Y voy para allá No se enoje No se enoje No se enoje Las chicas Las chicas, brother Todas para usted, eh Todas para usted Se las regalo Tómenlo como regalo de cumpleaños Bye 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 I'm just a girl I'd rather love me Cause they won't let me drive me at night Oh, I'm just a girl And sometimes I'm free But they all can't deal with their mind Vamos, vamos Tengo que llegar lo más pronto posible a este lugar Por favor Vamos, pasá Y ahora ¿Y ahora? ¿Y? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? No, no lo puedo creer No lo puedo creer ¡Para! No ves que se quedó Pero no lo puedo creer Era él otra vez su marido Ay, ya sé No me lo digas, Torino Por favor Se me parte el corazón De no poder atenderlo Pero Tengo que salir fuerte Pero la Pero Sí ¿Por qué? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué me hace esto? ¿Por qué? Y pasa Pasa Si querés pasa Y pasa por acá Estoy tranquilo Quietito ¡Vamos! ¡Go, go! Maestro No, no, no El momento no está en rojo En rojo está mi corazón Por favor Se lo pido un cojo ¿Me escuchás? Por el señor no Porque nos va a bajar No, no, está bien Yo te digo sinceramente Te digo sinceramente No creo que estén ahí las chicas Van a estar Quietos Son las primas ¿Van a estar? ¿Cómo las primas? ¿Volvieron? No No Quieto, quieto, quieto Los primos son primos No me hagas más Va a tocar la banda Primo Tengo debilidad por las primas Quietos son familia ¿Acaso vos faltarías A un show mío por ejemplo? ¿Hace falta que te conteste? ¡Vamos maestro! La manito La manito La manita La manita La manita No vamos a llegar Y para mí Llueve Ni lo digas Que lo único que me falta Es enfermarme Yo te dije Tendríamos que haber ido corriendo Papá nos va a matar Si llegamos No puede ser Los tucales Pero el aviso del día Te decía claramente Patota, tropical Bueno, pero este cartel Dice claramente Otra cosa Así que querida Leticia Nos vamos ya mismo de acá Temo por nuestra Integridad física Niñas ¿A dónde se han metido? Adelante, por favor Sí, el show está a punto de empezar Buenas noches Hola, buenas noches Por favor Disculpe la molestia ¿Podría hacerle una pregunta? Claro, por supuesto Bien ¿Aquí es el lugar donde va a presentarse el grupo liderado por Hamlet la calle? Sí Es acá ¿Quién es usted? Una amiga del pasado Gracias Avante Ahí estamos Llegamos Ahí está Tomás Esto para vos Dice lo mismo Tomás Disculpe, señora Quedate de propina A los 20 centavos Que te acompaño Después me termino Repintiéndonos Me acompañás Me acompañás Porque vos también querés ver a las babies ¿Qué babies? No están las babies No están las chuchis Las mamis Ni los tritris Nada Nada ¿Qué están? ¿Qué están? Hagamos una apuesta Hagamos una apuesta ¿Está bien? Apostemos Que si las chicas están acá adentro La próxima canción de la banda la compongo yo ¿Ok? Bueno Leticia Por lo visto el conjunto musical del señor la calle no está en este sitio así que nos vamos así que nos vamos para casa no pertenecemos a este lugar Ya estamos acá y no nos vamos a ir sin haber cumplido nuestros objetivos Adáptese Adáptese y lo amalgámese con la masa Con la masa No fundase con el todo no vamos a ir en la masa vamos a ir la masa Esa esa eso esa 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 yo le pido cinco minutos mamita No, no, ¿qué cinco minutos? ¡No, no hay cinco minutos, no lo tengo! Ah, no, bueno, son términos imposibles de dialogar. ¿Pero quién quiere dialogar con usted? ¿A quién le importa dialogar con usted? Mi amor, de verdad, pero no te pongo así, porque la gente lo está pasando muy bien con el DJO, ¿ok? Sí, sí, pero pagaron por un show en vivo que este Manu y su grupo iban a hacer. ¿Por qué te hice caso a vos? ¿Me puedes explicar por qué? Pues porque siempre tengo la razón y tú lo sabes. Además, de verdad, Patota Tropical es tu nuevo éxito. No, Patota Tropical. Patota Tropical es mi gran fracaso. Dos shows, dos shows en dos días me arruinó. Pero esto se acabó. ¿Por qué te hago caso a vos? Encima lo tengo que aguantar, este yosapa, en el fondo de mi casa. ¿Por qué? ¿Por qué te hice caso? Cárate podrido. Hamlet, si vivimos acá en los viáticos no nos corresponden, ¿no? Ay, Hamlet, venga, por favor. Yo estoy tan apenada de ver cómo usted sufre de esta forma, de verdad. Venga, Hamlet, venga, ahoga sus penas acá. Acá. Ay, no. ¡El venano! Mis latinas, next model. Tienes un estilo caro. Yeah. Cuando bailan con nadie la comparo. Ella está matando en el club. Humilita la tengo en el top. Es impredecible. Tiene dulce ráfaga con un rifle. Yeah, sigue así tu movimiento. Lo siento. Me está quitando el aliento. Cuando te pegues frente de mi bebé. Modelá me así llamar a tu mejor. Pose, 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 pose. Y ve que lo haces y llamar a tu mejor. Pose, 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 pose. Modelá me así llamar a tu mejor. Pose, 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 pose. ¡Controlante el ábilda! ¡Cortame la música! ¡Cortame la música! ¡Cortame la música! ¡Cortala, cortala! ¡La música! ¡Poneme la música! ¡Queremos bailar! ¡Bienvenida a este verdadero templo de la música tropical! Tengo que informarles de algo. Ahora anuncian la banda. Eso espero. Por razones de fuerza mayor, el grupo Patota Tropical esta noche no va a estar entre nosotros. ¡Poneme la música! ¡Poneme la música! ¡Están en marcha! ¡Tienen que tocar! ¡¿Y dónde está Patota? ¿Dónde está? ¡Dónde está? ¡Dónde está! Bueno, 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 bueno. ¿Para qué venimos acá, loco? ¿Me escuchás o no? ¡Si la banda no toca, quietito, las primas no vienen! ¡Tocá, pa! ¡Dónde está Patota! Además, como Lucho es muy generoso, hoy dos por uno en La Barra para todo el mundo. ¡A disfrutar, a disfrutar! ¡A disfrutar, a disfrutar, a disfrutar! ¡A disfrutar, a disfrutar, a disfrutar! Bueno, Leticia, llegó el momento de emprender la retirada. Bien, abandóneme a mi suerte, si quieres, Torino. Pero yo llegué hasta acá y no me voy a ir sin haber logrado lo que me propuse. ¡Gracias! 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 Gracias, amigo de todo corazón, ¡eh! Recato a mi mujer de este antro y en 5 minutos estamos de vuelta. ¡Oh, Dios mío! Sí, qué bajo hemos caído. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Raúl? Juancito, querido, ¿cómo estás? ¿Qué? ¿Perdito? Sí, Rubia, ¿cuántas querés? ¿Cuántas cervezas? No, disculpe, no bebo, gracias. No, pero andá el choripán de acá a la vuelta, no tenemos humor. No, espere, por favor, necesito ubicar a Hamlet en la calle, es urgente. ¿Vos a Hamlet en la calle? Bueno, pero perdóname, ¿por qué motivo lo venís a ver? Eh, es una cuestión personal, soy una amiga del pasado. Dígame, ¿dónde lo puedo encontrar? Sí, por allá, en camarines. Ah, bueno, gracias. Todo bien. Disfruten, disfruten. ¿Torino? ¿Aquí estoy? ¡Vamos! ¡Afuera! ¡A los camerinos, urgente! ¡Vámonos a casa! No, por favor, diviértase, disfrute, disfrute, le viene bien. Leticia, por favor, que me bajen. Que me bajen. Pablo, Pablo, nos podemos ir ya de este lugar. La voy a encontrarte, lo pido, aguantamela. No van a venir, las chicas. ¿Van a venir? Mirá si son de venir a bailar a bolichas. No van a venir. Estos, grandecitos, quedate solo. A vos. Desde que te vi, no puedo dejar de pensar en ti. Si estás frente a mí, un sueño será, del que yo no quiero despertar. No quiero bailar. No quiero bailar, no quiero bailar. No quiero bailar, no quiero bailar, hermano. Bailar a ver, eh. ¡Súper, chicas, súper! ¡Súper, chicas, súper! ¡Acá! ¡Acá! ¡Súper, chicas, súper! ¡Súper, chicas, súper! ¡Vamos a brillar, mi amor! ¡Vamos a brillar, mi amor! Papá, te equivocaste de fiesta, papá. Caballero, estoy pasando una situación desesperada. Sentime, nosotros acá no vamos a afiarle a nadie. No es la costumbre de la casa. No se trata de eso, estoy buscando a mi mujer, una mujer encantadora, alta, esbelta, de clase, armónica, rubia. Anda, rubia, muy, muy emperejollada, muy bien, la mina, muy bien, amiga de Hamlet en la calle. Amiga, si hay algo que le tú no es, es amiga de Hamlet en la calle. Sí, sí, no, yo tampoco le comí ese verso. Imagínate, papá mono con banana verde, si ese camarín habla, ay, mamita. Chicos, chicos, ¿ustedes vienen de La Bailanta? Sí. Ah, ¿y? Se suspendió, un desastre, parece que faltaban un par de músicos, son unos mamarrachos estos tipos. Y es que te quiero, baby, te quiero, desde que te he conocido, yo vivo tan feliz. ¿Cómo es, maya, la fiba, no? Sí, mamá, no, Juan. ¿Cómo es, Faisalo? Bueno, no te cargas ahora, vamos, tranquilo. Venga, venga, el hombre necesita estar solo, rubia. Yo soy su amigo yo, yo no soy cosanguina, yo soy familia casi, ¿o no? Sí, muy bien, muy bien, pero eres un hombre y él ahora lo que necesita es una mujer. Una mujer que lo contenga, una mujer que lo escuche. Sí, es verdad, la verdad que tiene razón. Yo en este momento, Rita, yo le agradezco muchísimo, la verdad, todas sus diferencias, su actitud incluso, pero yo quisiera ir a mi casa a los efectos de, digamos, de alguna manera, y si ha llegado un lucho, ¿no? ¿Y para qué vamos a traer problemas? Mamá, no. Leticia, ¿qué haces? Necesito que hablemos, nos debemos una conversación. ¡Pero retírese inmediatamente! No pienso moverme. ¿Estás buscando problemas? ¡Vamos, que duele! ¿Y dónde es que fuiste? Te traicioné. ¿Cómo? Yo sé que me robaste la canción, traidor, me la robaste, te gustaste de mi confianza. Voy a hacer justicia, aunque sea por mi propia mano, ¿me escuchaste? No te hagas ilusiones conmigo. Sí, porque la verdad, no me gustan los calientes. No me digas que está complicado con una chica, porque ahí sí, ahí sí pierdo todas las esperanzas. Eso no lo creo. Creo que estoy complicado con dos. Mañana voy a ir al mercado con el tío Salso. ¿Querés venir? No, no. Cierto que tenés una cita con el chico pecera. ¡Mata, que te va a escuchar papá! No lo puedo creer. Yo tampoco. ¿Sos real? Sí. ¿Vos? Sí. Sí, sí, soy real. Lo que sí te puedo decir es que vos a mí me haces soñar. Es super guía. ¿Qué le pasa a tu hijo Francisco que no llama a mi querida Lili? El tiempo es hoy, tenés que entender que ayer ya pasó y mañana no fue. En mi corazón te espera un rincón y que cada día, mirando las estrellas, hagamos la promesa de ser siempre uno los dos. ¡Lo quiero! Está amaneciendo una vez más.